El jugador compartió su tierna vinculación con un bebé nacido semanas atrás. Gran Hermano es un suceso televisivo prácticamente desde que arrancó la temporada, en octubre del año pasado. Y las pasiones y el fanatismo que despierta en la gente tanto por los participantes como por los exjugadores, en este caso Agustín, parece no tener límites. Al punto de que una joven le puso a su bebé León Agustín en honor al excompetidor más estratega del reality. Fue en corta por Lozana que, sorprendido por la noticia que le había llegado a través de su cuenta oficial de Instagram, Agustín compartió con el público la noticia que lo impactó tanto al punto que, como él mismo contó al aire, no sabía qué responder al mensaje. Frodo, considerado uno de los exjugadores más especuladores y pensativos del show televisivo, quien abandonó la casa semanas atrás por decisión de los votantes pero que, sin lugar a duda, fue uno de los integrantes de esta edición que dejó huella, compartió los detalles de la sorprendente historia que lo tiene como protagonista. Lo más impactante, que lo leí hoy, es el recibir un mensaje de una chica de Tartagal, Salta, que se llama Dani, solo voy a dar eso. Me mandó una foto y un textazo muy lindo, con palabras muy lindas, y la foto de ella con su bebé que se llama León Agustín, contó Agustín, evidenciando sorpresa ante la noticia que le había llegado a sus redes sociales. Dio a luz hace dos semanas. Es una chica de 23, 24 años, si mal no recuerdo. Si está viéndole mando un beso enorme porque no lo puedo creer. O sea, hasta me costaba responderle porque no sabía qué decirle, reconoció Frodo, ante el impacto de lo que había visto y leído, donde la joven combinó su nombre de pila con el del osito que el ex participante llevó a la competencia, en su reingreso por repechaje. No, nene, a ver si te dice que el hijo es tuyo, le dijo Vero Lozano, la conductora del programa de las tardes de Telefe, con humor. A lo que Frodo, respondió con inmediatez, no, para nada. Cuando vaya a Salta con el primo, por Marcos, con quienes se hicieron amigos en la casa de G.H., lo voy a conocer allá, anticipó Agustín, con una sonrisa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.